El juego de los nombres muertos Consiste en practicar un ritual que embruje el edificio en donde se jugará Dos o más participantes Deben invocar a todos los espíritus de las personas que hayan vivido en el lugar Y retar a uno de ellos a descubrir de qué murió Si no cumplieran las reglas O fuesen atrapados por una presencia O no lograran descubrir cómo ha muerto el retado Los jugadores no podrán volver del mundo en el que se han metido ¿Ya está? Los jugadores no podrán volver a ser Los jugadores no podrán volver a ser